Bueno, vamos a ver hoy cómo afilar nuestras herramientas, tanto las puntas de los crampones principales como las puntas de los piolet. Primero vamos a ver hojas de piolet antiguas de la marca Chalet Morser que se veían que no estaban viserados. Las puntas eran bastante buenas pero a la hora de extraer del hielo se quedaban atascados y costaba mucho trabajo extraer estas hojas. Si veis aquí no están viseladas, están tal cual. Las hojas a medida que fueron siendo más técnicas, evolucionando un poquito, estos son unos Gribles Rambo, empezaron a tallar un poquito los lados, a viselar un poquito los lados para que la extracción de la hoja fuera buena. Aquí tenemos unos Rambo con una hoja tipo banana, muy maja. Luego aquí se puede ver perfectamente como la hoja es viselada, como tiene aquí un bisel para que cuando tú metes en el hielo la extracción sea fácil. Y ya en las últimas hojas que han hecho de la casa Gribles, pues ya vemos la perfección que hay, hoja puntiaguda, súper afirada y muy biselada, muy biselada. Aquí se ve claramente como cambia la cosa. Ahí se ve bisel perfectamente. Fijaros la diferencia de una hoja antigua con una hoja nueva. Obviamente primero hay que tener una buena lima. Una lima, en este caso es una lima suiza, de muy buena calidad, con buen acero. Y vamos a mostrar aquí, digamos que la punta de piolet, como se ve aquí, tiene una forma original, ¿vale? Pues hay que intentar mantener esa forma original, respetar esa forma original. En este sentido y en este sentido. Nunca así, obviamente, ¿vale? Nunca así porque matamos el filo. No, no, eso no, eso no. Pasadas fuertes en el sentido de la beta que tiene la hoja de violeta. Hasta intentar sacar la parte que está redondeada, que es la que va a pegar contra la roca, ¿vale? Y una vez que está hecha una parte, le damos ahora a la otra. El sentido de la hoja, ahí. Vamos, ahí. Le damos, le damos. Y bueno, pues ya hemos ganado un poquito, ¿vale? Ahora hay que rematar un poquito. Sacar estas rebabas que hay aquí la punta, que son las que abren el hielo y hace que penetre bien. Luego, para sacar la punta bien, tendríamos que dar un poquito en esta dirección. Bueno, pues ahí vemos como se ha quedado bastante mejor la punta de lo que estaba. Así sería más que suficiente, porque si le damos demasiado caña, vamos a perder lo que es la punta. Vamos a perder la longitud del pico principal, que es el que agarra en el hielo, ¿vale? Los dientes sucesivos son los que agarran cuando vas en profundidad. Se le podría dar un poquito. Que se vean pasadas limpias. Y esta punta, bueno, ya se tienen muchas afiladas. La punta, pues hay que cambiarla. Claro, depende del uso que le des, un piolete puede durar, o sea, la punta del piolete puede durar cuatro o cinco años, más o menos. Si le da mucho uso, pues un año por temporada, una hoja por temporada. Los crampones, hay puntas como estas que son para escalar en hielo, más específicas para pase uso. Y crampones que son para travesía, canales, corredores, alguna escala esporádica, que vemos que son diferentes las puntas, ¿vale? Aquí vemos la punta de un crampón ya con mucho uso y vemos las puntas nuevas de un crampón pues totalmente nuevo. La diferencia de puntas es de uno nuevo a uno viejo, como se ha ido comiendo toda la punta, ¿eh? Aquí le faltarán pues fácilmente tres milímetros, ¿vale? Para que veáis. ¿Vale? Pero bueno, vamos a ver cómo afilaríamos este tipo de crampones. Igual, en este caso sí tendríamos que darle en este sentido y en este sentido, ¿vale? Aparte de en este sentido y también en este sentido de aquí. Porque este tiene como una especie de punta plana, ¿vale? Que le damos estabilidad. Ya he curtido. Estos son los que tengo viejos que uso para cosas de cursos, para cosas así fáciles. Vemos perfectamente como son puntas más planas para mejor apoyo. También le tendríamos que dar en este sentido. También le daríamos en este otro sentido. Y en este otro sentido. Vamos ahora a la punta de los crampones. Pues exactamente igual. Aquí, si la vemos de frente, la punta, tendríamos que darle, a ver si se ve aquí. Si le damos de frente, tendríamos que darle así. Y tendríamos que darle así. ¿Vale? Nunca así, evidentemente. ¿Vale? Y esto es todo, chicos. Espero que os haya gustado esta pequeña explicación de cómo afilar crampones y piolet. Todo esto requiere, pues, tiempo, requiere práctica. Y esto es todo, chicos. Espero que os haya gustado esta pequeña explicación de cómo afilar crampones y piolet. Esto requiere, pues, un poquito de cuidado para que no se desafilen las puntas. Conviene hacerlo al menos una vez al mes, en función del uso que le demos a las herramientas. Esto es como todo. ¿Vale? Venga, nos vemos en las montañas. ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale!